Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de una nueva cuenta. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Cada día que pasa, confirmo mis sospechas. Electra es una abusiva, es una empresa terrible, no le importan sus empleados, no le importan los consumidores. No solamente está trabajando cuando no debería de hacerlo, sino que tiene elaborando a sus personas de una manera bastante precaria. Hace unas semanas subió un video, un reportaje, donde se ve claramente que no les dan el equipo. Muchas veces ellos tienen que comprarlo, aparte de que salieron fotografías donde usaban bolsas negras de basura como protección, donde el gel antibacterial que les daban era mínimo, incluso ellos mismos tenían que pagarlo. Donde obligaban a las personas a trabajar, incluso enfermas. Y no hablo enfermas de obesidad, de hipertensión, que ya es un riesgo amigos. Sino que se comprobó que algunos empleados ya habían contraído el virus COVID y aún así siguieron laborando por miedo a que los despidieran. Les forzaron a hacer muchas cosas. Incluso también un empleado ya falleció tristemente y les valió la empresa, le valió gorro. Vamos a ver lo que en esta conferencia, en esta mañanera, Luis Alcalde dijo, la Secretaria del Trabajo, vean claramente esto. Escuchemos. Respecto a las empresas que se niegan e insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Electra en diferentes partes del país con más de 10 mil trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Tenemos también el caso de Autofin, aquí en la Ciudad de México. Se dedican a la venta de vehículos, automotores. No son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores. Saben lo que me da más coraje, amigos, que los dueños de muchas de las empresas están forrados de dinero. Les dicen desde sus hogares, desde sus mansiones, protegidos, tranquilos, a gustos, a la gente que debe de activar la economía, que debe salir a comprar, que debe salir a arriesgarse, que debe salir a laborar. Pero ellos sí están muy protegidos, tienen el mejor sistema de salud que el dinero puede comprar, están muy a gustos, en cuarentena, en sus hogares de millones, de millones de pesos, no pagan impuestos cuando deben un dineral bárbaro y aún así se niegan a cerrar. Esto pasó en la mañana muy temprano y para mi sorpresa Electra respondió. ¿Y qué creen que haya respondido? Yo pensaría que inmediatamente acataron la orden, pidieron disculpas, le dieron dinero a sus empleados para darles un periodo de un mes, dos meses, desde su hogar, por todo lo que les han servido, porque para empezar les pagan una miseria. No, no fue lo que hizo Electra. Vean lo que puso en su cuenta oficial de Twitter. Básicamente, para resumirles todo esto, que no tengan que leerlo, está diciendo que ellas son una empresa esencial. Es cierto, hasta cierta medida, ya les habían dado el permiso de que Banco Azteca siguiera trabajando para esto de las remesas, de los depósitos. Sabemos que mucha gente de Estados Unidos manda su dinero por medio de Western Union por Electra. Está bien, Banco Azteca se les había dicho que sí siguiera trabajando, pero ahora resulta que venden productos de primera necesidad. Ahora resulta que comprar un refri en tiempo de cuarentena es muy importante, como si no existieran tiendas y tiendas en línea, donde te lo pueden llegar hasta la puerta de tu hogar. Incluso Electra tiene tiendas en línea donde se supone que la paquetería te la lleva a la casa, pero no, supuestamente necesitan estar todas las tiendas abiertas para que la gente vaya a comprarlos. También las motocicletas son equipos de primera necesidad, porque actualmente, al parecer, sirven para llevar medicamentos, materiales de curación, como si el gobierno, las empresas no ya tuvieran motocicletas o tampoco se pudieran vender en línea. Y también las televisiones son esenciales, obviamente, para estar viendo las novelas o no sé para qué. Es una vergüenza lo que está poniendo aquí. Supuestamente las medidas de seguridad en sus tiendas son óptimas, cuando ya se demostró que no. Las grabaciones, las fotografías, el testimonio de los empleados que también han dicho que los obligan a decir que la empresa es lo máximo, que los tratan de la mejor manera, pero escondidas les ponen unas regañadas bárbaras y dicen la verdad. Hasta aquí este reportaje, esta nota, la verdad es una verdadera vergüenza. Yo pensé que ya había encerrado estas tiendas y que me encuentro una reverenda tontería. No olviden suscribirse para estar siempre actualizados y nos vemos en otra ocasión, amigos. Cuídense.